Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, estamos en su espacio de entrevistas este lunes 5 de septiembre y como la anticipé ya está con nosotros la diputada Cristina Cornejo del grupo parlamentario del FMLN, el tema que vamos a abordar es depuración del órgano judicial. Bienvenida diputada, que gusto. Gracias Carlos, un placer agradecer la invitación y por supuesto para poder compartir información con nuestra audiencia de TVX. Gracias a usted por tomar la invitación diputada, quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos segundos. Es recurrente hablar de las decisiones y sentencias que emiten jueces y tribunales, en especial cuando son asuntos de relevancia pública, aunque requiere mayor atención indagar cómo opera el sistema de justicia en nuestro país. Una de las presunciones más fuertes surgidas de los indicios que la Fiscalía ha presentado del caso Rice Martínez es que los vínculos entre jueces, fiscales y empleados judiciales en favor de intereses particulares obstruyen el acceso a la justicia o esconde casos de presunta corrupción. Según la ley de la carrera judicial, existen por lo menos dos mecanismos de seguimiento al trabajo de los jueces y tribunales que dispone la Corte Suprema de Justicia. Tales mecanismos son el control judicial y la evaluación. En el primero, se estipulan inspecciones para identificar procedimientos y a la vez deficiencias que presentan los tribunales. Con el segundo, se pretende valorar el rendimiento de los jueces, magistrados y empleados judiciales en función de algunos criterios como la capacidad e idoneidad, eficiencia, cumplimiento de sus tareas y disposiciones disciplinares. En ese caso, vamos a iniciar el espacio de entrevista con la diputada Cristina Cornejo del Grupo Parlamentario del FMLN. Agradezco nuevamente que esté con nosotros este mediodía. Me gustaría iniciar con esto, diputada. En junio de este año, diputados del FMLN, incluyéndole a usted, solicitaron a la Oficina de Información y Respuesta de la Corte Suprema de Justicia algunos datos que explicara los mecanismos que utiliza el órgano judicial para investigar a jueces denunciados por corrupción. Ya han pasado tres meses. ¿Obtuvieron alguna respuesta de la Corte Suprema, diputada? Bueno, mira, claro que sí. Creo que es muy, muy importante hablar de este tema precisamente por el contexto. Efectivamente, la diputada Jacqueline Rivera, Jaime Valdés y mi persona fuimos hasta las oficinas de acceso a la información pública de la Corte Suprema de Justicia para pedir cierta información. Nosotros queríamos saber, desde el 2012 a la fecha, cuántos jueces o juezas habían sido investigados por la sección de investigación judicial y precisamente cuántos de ellos habían sido sancionados, pero además también estábamos solicitando las actas en donde se registrara precisamente este tema de las sanciones y también el tema del audio de las discusiones de las audiencias. Efectivamente, en este punto déjame decirte que nosotros recibimos la información incompleta. Porque de las informaciones que nosotros pedíamos precisamente de los casos que han sido investigados y las copias de las actas que efectivamente constan las resoluciones sobre los jueces, nosotros recibimos sólo 68 copias de actas de 212 casos que tiene sanción la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros quedamos que hemos recibido, pero ni siquiera la mitad de la información de la cual nosotros solicitamos y que conste que la solicitud nada más la pedimos del 2012 a la fecha. Sin duda alguna, esto significa que algo está pasando dentro del proceso de investigación y sobre todo también de sanción judicial que a nosotros nos parece preocupante. Y con estos temas que están de coyuntura, digamos, con todos los casos que tú ya mencionabas recientemente, Carlos, ahora se ha visto más en evidencia precisamente la preocupación. Y qué bueno, porque para la fracción legislativa del FMLN el tema de la depuración judicial es un tema también muy importante y de hecho te comentaré todas las acciones y todas las solicitudes que desde la Asamblea Legislativa nosotros hemos planteado. Otra de las informaciones que nosotros pedimos en este caso a la sección de acceso a la información pública fue que nos informaran el nombre de los magistrados integrantes de la Comisión de Jueces, así como de las funciones que realizan y los documentos donde legalmente se les autorizan para realizar esa función. Fíjense, amigos televidentes, que de esta información que nosotros solicitamos desde 2012 a la fecha, la información que la Corte Suprema de Justicia nos envía nada más es la del 2016. No nos manda 2012, 2013, 2014, 2015, solo nos manda 2016 que tenemos de enero a junio precisamente cuando se solicitó esta información. Entonces, ¿qué pasa? Y justamente a su criterio esta respuesta insuficiente ha sido porque problemas en los registros de esta información o se puede pensar de que hay algún bloqueo político para no facilitarles estos datos. Yo creería que es más allá. Yo creería que no han existido, ¿verdad? Precisamente porque no los pueden. Es que este tema de investigación y de sanción, así como el tema del nombramiento de jueces, queda muy a discreción de la Corte Suprema de Justicia que nombra a dos o a tres magistrados para que estén en las comisiones y ese es uno de los puntos que nosotros pretendemos regular precisamente con una de las propuestas de reforma que hemos planteado el Consejo Nacional de la Judicatura, la Ley Orgánica Judicial, para que pueda reformarse la manera en cómo se investiga, pero además en cómo se sanciona. Yo creería, esperaría que no fuera un tema político, pues, porque además por ley ellos están obligados a trasladar la información. Sin duda alguna también encontramos un mal manejo de la información, Carlos, por lo que tú también has planteado, pero si solo se nos envía del 2016, entonces, ¿qué ha pasado con las comisiones anteriores? Y esto es un tema muy, muy preocupante. Y cuando nosotros le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos envíe los audios de corte plena cuando se han tratado sobre sanciones a jueces del año 2012 a la fecha, la información es absolutamente ninguna. No nos mandan ninguna información porque muy pocos casos llegan a corte plena porque se deciden en la comisión de tres magistrados que resuelven sobre estos casos que son tan trascendentales para el país. Y entonces nosotros insistimos que este tema debe de ser un tema seriamente discutido para que también tengamos a un sistema de justicia trabajando en función del combate a la criminalidad como lo están haciendo las otras instituciones del Estado. Solicitaron, entiendo, audios también de las reuniones de la corte plena cuando se han tratado temas de sanciones a jueces, diputada. ¿Han recibido ustedes copias de audios hasta este momento? Ninguna, ninguna, Carlos. No hemos recibido ni una copia de audio. Ya expliqué el tema de las 68 copias de actas en físico nada más. O sea, copia de audio de corte plena. ¿Qué significa eso? Algo está pasando. Si no hay cuando está sancionando es porque no se discutió en corte plena. Entonces, ¿a dónde precisamente se discute en eso? Y yo también quiero decir que nosotros vamos a seguir insistiendo con toda la información que hemos procesado, con toda la información que hemos recibido, con esta solicitud de acceso a la información que hicimos. Nosotros vamos a hacer otro petitorio porque también te quiero comentar en breves minutos lo siguiente. Fíjate que la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2012 a la fecha, ha recibido denuncias para magistrados y jueces 922 casos. ¿Sabes cuántos han subido únicamente a corte plena? 212 casos. Lo que significa que es únicamente el 23% de los casos que han sido denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, hablando de magistrados y hablando de jueces y de juezas. Lo que significa que está dejando fuera un 77% de denuncias, lo que equivale casi a 710 casos. O sea, ¿qué realmente es lo que está pasando? Y yo quiero también, si me lo permiten, un par de minutos, de decir cuáles son las sanciones que la Corte ha planteado. De todas estas sanciones que yo he mencionado, que nada más significan el 23%, la sanción mayoritaria es la suspensión por 3 días. O sea, a 26 se les ha suspendido por 3 días, luego viene en suspensión por 5 días, suspensión de 10 a 16 días, a 30 a 60 y únicamente 18 casos de remoción en el sistema judicial. Nosotros también creemos que hay un problema serio en el tema de la investigación, en el tema de la sanción, pero también hay un problema serio también en el tema precisamente de nombramientos en el caso de quienes son los que van a ser parte de precisamente de los jueces que quedan en las plazas vacantes y de magistrados. Diputada Cornejo, quiero aprovechar para mostrarle nuestro periódico digital InformaTVX.com, nuestro equipo de prensa, hizo una entrevista al magistrado de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco, en la cual ahí habla diversos tópicos, pero dentro de ellos hay uno muy particular, que es la depuración de los jueces. Entonces, pediría de producción, si me ponen en pantalla estas declaraciones del periódico digital, ahí podemos ver parte de las declaraciones y aquí hay un aspecto que me gustaría resaltar. Menciona en la entrevista el magistrado Sidney Blanco, por ejemplo, que la Corte Suprema en los últimos cuatro años o cinco años haya removido 20 jueces, eso es muy significativo, y 60 jueces sancionados disciplinariamente en los últimos cinco años, esa es muy buena señal. De 750 jueces más o menos que existen que se hayan removido 20 y sancionados 60, estamos hablando de un importante porcentaje. Me gustaría tener sus reacciones ante esas declaraciones del magistrado Sidney Blanco, diputada. ¿Qué más puedo esperar del magistrado? Yo realmente creo que él, así como ha insistido, precisamente en un tema de transparencia de las otras elecciones, precisamente sobre todo de segundo grado que realiza la Asamblea Legislativa, así como exigen transparencia, así como exigen un tema de cese a la corrupción en las otras instituciones, son los que deberían de dar el ejemplo. Estamos hablando del sistema judicial de nuestro país, estamos hablando de los que al final deciden sobre la libertad o no de una persona, sobre cómo se imparte justicia, y lamento que con esos datos estadísticos que él mismo ha planteado, y que yo también he planteado con información, él esté satisfecho. Yo creo que el magistrado debería estar satisfecho cuando de verdad avance en un verdadero proceso de depuración judicial que nos permita a nosotros tener un sistema judicial a la orden, o sobre todo, mejor dicho, de acuerdo a la demanda que nosotros necesitamos, precisamente con el trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil, con el trabajo que está realizando la Fuerza Armada, con el trabajo que está realizando la Fiscalía, y yo creo que este complemento que tenemos que tener todavía queda muy corto. Yo por eso es que insisto que también nosotros debemos de trabajar en eso, pero también tenemos que trabajar en un tema que es muy importante, que es el tema del nombramiento de los jueces y de los magistrados, por lo cual nosotros también hemos propuesto una pieza de correspondencia para que se reforme precisamente, como te comentaba, la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, para que se reforme también precisamente el tema de la ley orgánica judicial, para que dentro de la elección y de la selección de los jueces, Carlos, exista transparencia, porque efectivamente el proceso de elección y selección no es del todo oculto, digamos, pero no es público, y la sentencia de la Sala de lo Constitucional hacia la Asamblea Legislativa para destituir por vicios de inconstitucionalidad a los magistrados de segundo grado, ¿en qué han consistido los grandes argumentos? ¿Qué no fueron públicos los procesos? ¿Qué no se puede comprobar la probidad de los funcionarios que nosotros hemos electo? ¿Y por qué aplica para todo lo demás? ¿Pero para qué no aplica? ¿Por qué no puede aplicar para aquellos que están dando esas sentencias en honor a la justicia o a la ley en este país? Estas son las grandes incongruencias que nosotros nos encontramos y precisamente que queremos que lo resolvamos. Yo lamento que esta pieza de correspondencia que nosotros interpusimos y que efectivamente vino con un aval técnico de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia, donde están integrados todas las instituciones del sector justicia, no haya sido aprobado porque precisamente hubieron llamadas desde la Corte Suprema de Justicia, diputados específicamente de Arena, para que los retiráramos del pleno. Había un dictamen favorable y lo único que nosotros estamos pidiendo ahí es que se utilice un término de oralidad y de publicidad y sobre todo de transparencia, porque también aquí, más allá del tema, de lo que se critica, de un tema de depuración, muchos dicen que a la hora de nombrar un juez es por cuello, es porque es amigo, porque le debe favores a los magistrados. Entonces, que demuestren que no es así, que transparenten el proceso de elección para que no tengamos nosotros estas desconfianzas en el sistema judicial. Tenemos que hacer una pausa, diputada. Me gustaría que en el siguiente bloque sigamos abordando este aspecto y otro que es relevante, el proceso de concejales del CNJ, la selección de esto y lo que implica para el sistema de evaluación y seguimiento al trabajo de los jueces, creo que es relevante y es algo que todavía está congelado, por decirlo de una manera, en la Asamblea Legislativa, si le parece. Claro que sí. Permítanos una pausa. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, lunes 5 de septiembre, me acompaña la diputada Cristina Cornejo y estamos hablando del proceso de depuración en el órgano judicial. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Iniciamos semana y abordamos el tema de depuración del órgano judicial. Me acompaña la diputada Cristina Cornejo del grupo parlamentario del FMLN. Quiero retomar entonces la entrevista, diputada, señalando otro aspecto. El día de ayer se publicó en un rotativo una entrevista al juez Luis Reyes Deras y se menciona algo interesante. Quiero retomar una idea de esta entrevista. Él menciona que no es solamente la investigación en el Ministerio Público o hacia la Fiscalía General de la República o el órgano judicial en separado, más bien implica traslapar estas instituciones e incluir a la Policía Nacional Civil. Entonces, ¿considera usted factible evaluar más bien el sector justicia en términos generales más que por instituciones? Porque parece a veces los énfasis se hacen solo en el órgano judicial, solo la policía, pero hay una instancia, hay un sector justicia que incorpora a varias organizaciones. No, claro que sí. Mira, yo creo que el tema de investigación, depuración y un nombramiento transparente debe de ser para todo el sistema del sector justicia. Y cuando nosotros hablamos de todo el sistema del sector justicia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a Fiscalía General de la República, nos estamos refiriendo a Policía Nacional Civil, nos estamos refiriendo a la Corte Suprema de Justicia precisamente que engloba todo el tema de los jueces y magistrados en nuestro país. Y yo creo que la investigación debe de ser equitativa, debe de ser para todos, no específicamente para algunas instituciones que son las que últimamente por la coyuntura han estado en la vista pública, digámoslo así. Y yo retomo este caso porque imagínate que también dentro del tema de la Fiscalía hay mucho que decir sobre el tema también de algunos nombramientos que existen de algunos fiscales y cuál es la función y el trabajo que ellos desenvuelven ya a la hora de acusar y de ejercer esa función de acusación que tienen sobre, o mejor dicho, que le da a nuestra Constitución de la República. Y ahora también que ha quedado al descubierto que no solo es la policía, que no solo es la Fiscalía, sino que también está la Corte Suprema de Justicia para que tengamos nosotros un mejor funcionamiento de la justicia en este país, porque al final los jueces y magistrados son los que aplican la justicia. Los otros realizan un trabajo de investigación, de persecución, de acusación y quien te termina definiendo son los jueces y los magistrados sobre cualquier cosa que se les plantee. Yo creo que esto debemos de agarrar un tema serio y por eso insisto que la Corte Suprema de Justicia, nuestros magistrados deben de preocuparse no solo en el tema de cómo quitar recursos al Estado o de cómo afectar, digamos, administrativamente las instituciones de este país, sino que también deben de preocuparse que sus instituciones sean eficientes y también sean, que resuelvan lo que realmente la población quiere. Y con este dato nosotros también quiero decirte que para tratar de regular, la Fiscalía se ha quejado mucho también dentro del tema de los recursos y nosotros estamos, quiero anexarlo y decir lo siguiente, nosotros hemos propuesto una reforma constitucional para que se reforme la Constitución de la República y del porcentaje del 6% que en base a la Constitución de la República le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, pueda ser precisamente compartido con la Fiscalía General de la República. Nosotros tenemos un problema de inejecución del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia del 15%. La Corte Suprema de Justicia con este 6% recibe un aproximadamente 230 millones cada año, 230 millones. Y de esos 15% no se utilizan. Y de esos 15% no se utilizan, no lo ejecutan y lo devuelven. Entonces nosotros decimos, si de ese 15% entonces podemos incluir a la Fiscalía. Fíjate que de los 230 que yo te he planteado, 30 millones van todos los años de la Corte para el tema de arrendamiento y para el tema precisamente de infraestructura. Y esos 30 millones equivalen al 70% del presupuesto de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un mejor uso de los recursos y podemos nosotros incorporar a la Fiscalía también dentro de este proceso para que todas las funciones, para que todas las instituciones funcionen como debe de ser? O sea que digamos que todo esto es un gran engranaje que si lo vemos de manera separada, todas las piezas se unen para que podamos tener un mejor funcionamiento de la justicia en nuestro país. Una de las preocupaciones que pueden externar jueces o fiscales es que hay filtración de información. Es decir, para perseguir algunos casos o detenciones previas para llevar el proceso judicial, diputada, se filtra información de estas instituciones, se les puede notificar a estas personas antes y pueden escapar del país o pueden esconderse. Ahí hay un asunto, una preocupación muy seria, que tanto están las instituciones infiltradas de estas prácticas corruptas a tal nivel que puedan facilitar información y obstaculicen su mismo desenvolvimiento. ¿Qué hacer ante una situación con esas características, diputada? Mire, sin duda alguna. De hecho, yo quiero decir que las primeras instituciones que se vio y lo hizo público fue la Policía Nacional Civil. Efectivamente, ahí existía, digamos, mucha infiltración para poder sacar y trasladar la información de la cual tú has mencionado. Tanto el ministro anterior, el exministro Benitolara, como el actual ministro Mauricio Landa Verde han planteado y ahí se ha separado del cargo aquellos policías, sobre todo a nivel de jefaturas, que se les ha encontrado precisamente. Sin duda alguna en la Fiscalía también no existe, y ni de dudarlo en la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que creo es que todas estas instituciones deben de trabajar seriamente en un verdadero proceso de depuración, incluyéndolas a todas. Pero yo quisiera que magistrados como Cine y Blanco no se sintieran satisfechos con la remoción de cuántos jueces, planteo de 20 jueces, de 922 denuncias que existen y que la mayoría de sanciones sean por suspensión de tres días. Yo creo que debe de haber un trabajo más serio de investigación, precisamente porque también desde la Corte Suprema de Justicia puede salir mucha información, así como sale de la Fiscalía General de la República, así como sale de la Policía Nacional Civil. Y sin duda alguna muchos jueces en comunicación directa con fiscales o fiscales en comunicación directa con jueces y los policías. Yo creo que debemos de seguir trabajando. Yo debo de reconocer que se ha avanzado, pero no es lo suficiente para podernos nosotros poner al frente de todo este problema de delincuencia que existe en nuestro país y que todas las instituciones formemos un solo frente efectivamente para poder cambiar la situación. Yo debo decir que es importante decir que los registros de homicidios, precisamente también de amenazas y de extorsiones, comparados a agosto del 2015, Carlos, fue el 53% menor, según la información que plantean las instituciones de justicia. Entonces, algo está funcionando ya. Yo creo que decir que hemos logrado el engranaje de estas instituciones porque para que el crimen disminuya en nuestro país, para que la violencia disminuya en nuestro país, no solo es de la policía, no solo es de la Fiscalía, no solo es de la Fuerza Armada, sino que también es estas instituciones en conjunto con todo el sistema judicial de la Corte Suprema de Justicia para que podamos tener resultados importantes como los que estamos teniendo. Otra discusión o genera cierta polémica es recursos que pueden utilizar ciertos jueces en algunos casos, por ejemplo, medidas sustitutivas o también en el caso de la Fiscalía solicitar ciertos testigos criteriados, que esto puede dar la pauta. Que ha dado mucho que hablar también. Justamente, y eso quiero preguntarle. También el tema de discreción en algunos recursos que no necesariamente se pueden utilizar, pero lo hacen y deja a la sospecha o se queda el pensamiento de para qué utilizan estos recursos cuando puede ser evidente que se fuguen ciertas personas o no cumplan una sanción penal debido al delito o que se le presume el delito que han cometido. No, mira, sin duda alguna yo creo que también nosotros como Asamblea Legislativa tenemos que hacer una revisión precisamente de estas medidas alternas a la detención provisional y de otras decisiones que toman precisamente los juzgadores a la hora de poder emitir cualquier sentencia. Y yo te voy a poner un caso concreto que está recién. El caso del general Benítez, ¿verdad? Que además lamentamos toda la situación de la detención de su familia, el retiro de la visa que pasó por agentes de Estados Unidos en el aeropuerto de Panamá. Pero en el caso del general Benítez se le acusan de varios delitos. ¿Y cuál es la prueba de fondo que existe? Un, dos testigos criteriados. Dos testigos criteriados que son los que están diciendo que el general hizo todo eso y los mandó a hacer. Pero ¿cómo corroboramos precisamente que la información que esos testigos criteriados están diciendo es correcta? O sea que está entre la verdad del general Benítez y entre la verdad de estos dos testigos criteriados, pero con solo el hecho de ser testigos criteriados ya tiene un nivel de prueba fuerte. Entonces, si entre, yo digo que tú cometiste algo y me vuelvo en testigo criteriado, entonces yo te puedo hundir solo porque es mi versión contra la tuya. O sea, yo también creo que este tema de investigación, y nosotros por eso es que no estamos de acuerdo con todo este proceso que se está siguiendo en contra del general, porque debe de ser un proceso con mayor investigación, con mayor complemento de pruebas que se debe de dar en el sistema penal. Y yo creo que también lo que hemos visto con las medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional con los casos recientes, yo creo que esto nos dice mucho. Pero eso se ha venido haciendo, solo que ahora es público. O sea, este es el actuar normal del sistema de justicia en nuestro país, pero como ahora vemos a personas visibles, lo estamos conociendo. Y el caso Benítez es interesante, diputada, por el hecho de que el fiscal ha mencionado que tienen un requerimiento fuerte y que eso puede propiciar a una red de tráfico de armas que se puede derivar del Ministerio de Justicia y que vincule a otros. Es decir, ¿hasta qué punto utilizar este criterio o este recurso del testigo criteriado para llegar más allá y trastocar grupos o personas que tengan más poder político? No es correcto. Mira, primero yo quiero decir que no es un requerimiento fuerte. El fiscal no cumplió con su responsabilidad de presentar un buen requerimiento ante la Asamblea Legislativa porque no cumplió con dos requisitos claves. Primero, el tema del plazo de instrucción que todo requerimiento fiscal debe de tener y que debe de ser observado si no lo tiene y el tema de la sanción civil. Dos de los requisitos que plantean el Código Penal y el Procesal Penal para admitir en sede de la Asamblea nosotros no podemos observar y ellos no pueden subsanar. Por lo tanto, el requerimiento no cumple con los requisitos legales que plantea la ley. Primero lo quiero dejar planteado porque el fiscal, así como habla de fuerte, es importante que se le pasen esos dos temas en un requerimiento fiscal tan importante. Yo creo que debe de revisar quienes realizan precisamente estas acciones. Pero hay varias cosas ahí que se plantean. Yo me he leído las casi 200 páginas de ese requerimiento fiscal que planteó porque está en la Comisión de Legislación y ahora en la subcomisión, la Comisión Especial, perdón, que planteó el fiscal. Y más allá, lo de fondo, lo de fondo son los dos testigos criteriados. Entonces esto nos puede generar mucha desconfianza y por eso es que la conferencia de prensa que dio la familia del general Benítez y sobre todo las últimas declaraciones que venía leyendo de su hija es que sean testigos criteriados serios y que no se utilice este tema de testigos criteriados para tratar de vincular políticamente a otras personas que están en un nivel más alto, que no se les encuentra ningún otro tipo de prueba y que a través de los testigos criteriados quieran hacer. Yo creo que también es importante saber mucho de la verdad y lo que pasa más allá de los testigos criteriados, de cómo los está utilizando la fiscalía en el hecho de decir necesito que se pueda decir tal cosa para poder utilizar o para poder llegar a otras personas que es su persecución política. Pues, o sea, yo creo que en el sistema de justicia debemos de ser un poco más serios, ¿verdad? Yo, los que somos abogados también, vemos que realmente no hay argumentaciones jurídicas sólidas, sino que vemos que hay portillos que nos llevan a creer y por eso nosotros le hemos insistido que en esto también está muy involucrado el tema político, político y justicia. Yo creo que no debería de estar involucrado porque al sistema de justicia lo que le compete es hacer cumplir la constitución y las leyes de nuestro país y no involucrar el tema de política. Estamos cerrando la entrevista, diputada. Quiero hacer una última interrogante. Una de las tareas principales que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura es el proceso de evaluación de magistrados y jueces. Hasta el momento hay una discusión en la Asamblea Legislativa para seleccionar a esos concejales. ¿Por qué se ha bloqueado este proceso? Considerando la tarea que tienen de evaluar todo lo que hemos estado discutiendo a lo largo de la entrevista, la tarea de los jueces, la tarea de magistrados, en el ejercicio y en el acceso a la justicia. ¿Qué ha bloqueado este proceso? Mira, Carlos, te voy a agregar una cosa. Evaluar y dar seguimiento, pero la tarea fundamental de por qué no seas electo, creo yo en el fondo, es porque el Consejo Nacional de la Judicatura es quien propone a la Corte Suprema de Justicia la terna para elección de jueces y magistrados. Ese es el tema fundamental. Yo lo que creo es que aquí hay otro tipo de intereses que lo ven no solo en el tema del funcionamiento del Consejo Nacional de Judicatura, que tiene estas tareas tan fundamentales como tú ya las has planteado y se están concentrando únicamente en a quién proponer para las próximas magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Fíjate que nosotros recientemente recibimos, bueno, nuestra fracción y ARENA está, estamos en constante diálogo por el que somos las fuerzas para determinar el tema de los 56 votos, porque sin uno no existe el otro. Y lo último que recibíamos es que como estamos precisamente en negociación de 1.200 millones, nos decían, vaya, aprobamos los préstamos que ustedes quieren, pero denos la mayoría en el tema del Consejo Nacional de la Judicatura. Así se han planteado algunos tipos, digamos, de discusiones en el cual ofrecieron también votos para otros créditos y esto no es público, pues, esto es parte de las negociaciones que existen, pero a ese nivel estamos. O sea, yo lo que creo es que aquí también existe otro tipo de intenciones y otro tipo de intereses, sobre todo, que no nos permiten llegar a un acuerdo para poder tener una elección de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, que sean transparentes, que sean objetivos y que no tengan ningún vínculo y ningún tipo de interés político partidario y económico que se esté evidenciando ahorita. Diputada Cornejo, un gusto. Gracias por habernos acompañado en este mes de día. Seguramente nos volveremos a encontrar para seguir analizando temas del órgano judicial y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Asamblea Legislativa. Gracias. Nos acompaña esta mediodía la diputada Cristina Cornejo del Grupo Parlamentario del FMLN. Hablamos un poco de la depuración del órgano judicial. Permítanos una pausa. Volvemos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.